Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos una vez más en este gran recinto como es el gimnasio Alcón Galáctico, con el profesor Estrella 2000, una gran victoria ahora contra el continuador de esta gran leyenda como lo es el cariñoso ¿Cómo sintió la lucha? Lo decíamos hace 15 días, la gente iba a estar un poco en contra también de usted pero también mucha gente brindándole su apoyo, ¿no? Sí, mira, la Lucha Libre es así, yo sé que podríamos tener todo en contra él traía gente, él traía público, pero yo considero que gracias a mi experiencia no a mi juventud porque la Comité la trae, pues gracias al colmillo que ya tenemos estas luchas de apuestas, pues las sacamos adelante Y una vez más contra un cariñoso, ¿qué sabor de boca le deja? porque pues ya han sido repetidas las ocasiones en las que le ha ganado a su papá y ahora al junior Mira, pues sí, es algo bonito y al final es de cuarta con mucha satisfacción y también a veces dices, bueno, como él ahorita le dolió la cabellera hasta lloró un poco el joven ahí arriba del ring porque pues él quería honrar a su padre y hoy sin querer le tocó perder así es la balanza, ¿no? Sabemos que subimos, pero no sabemos cómo bajamos me tocó salir y bajar con la mano en alto y pues yo sé que el señor quiere otra revancha y pues estamos dispuestos a la revancha, ¿no? y es bonito haberle ganado a su padre porque es un luchador con más tiempo que yo con más experiencia y que tuve la fortuna de ganar y yo era a su hijo pues yo sé que ya los tengo a los dos con mucha rencor hacia mí, ¿verdad? pero pues vamos a echarle ganas para seguir luchando y espero que si me los vuelvo a encontrar, pues igual hubo otra lucha de apuestas, pues sigamos saliendo adelante con todo esto ¿Algún mensaje para los hermanos muerte que también dejaron un recado la semana antepasada? Claro que sí, no, 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 mira, la máscara sigue vigente hoy la pudimos rescatar estamos vigentes para los hermanos muerte, para el día que gusten vamos a ver las pláticas con ellos, a ver si se hace la función y por qué no, lucha de apuestas de Boomer a Ministerio de Desgracia contra los hermanos muerte y después de eso te digo, si llego a perder mi máscara con los hermanos muertos la gano y el cariñoso Junior y el señor padre quieren la máscara o la cabellera también estoy disponible Así es pues amigos, felicidades antes que nada profesor también por este gran triunfo y a seguirle dando porque tenemos función todavía el 19 de diciembre Sí, mira, tenemos el 19 de diciembre, el 19 de diciembre vienen dos luchadoras de la arena Naucalpan que están entrenando en la nueva pista Revolución y en la arena Naucalpan ya son luchadoras de experiencia y todo y pues vamos a darle la oportunidad, vienen ellas, viene Toluca, Buenolpem y viene Zitaco, ahora sí es un buen porque es el cierre de año después de ahí posiblemente iniciamos hasta el 15 de enero pero esa es una lucha igual como esta, aunque no haya de apuestas pero es cinco estrellas porque viene Toluca, vienen los compañeros nuevos que son de Zitacoaro y las luchadoras de Naucalpan Así es pues amigos de Lucha Libre, entre nosotros no se pierdan lo que tenemos no solamente aquí en el Halcón Galáctico sino también en otros recintos que nos hemos estado moviendo y pues muchas gracias y felicidades profesor Gracias a ustedes, gracias a todo nuestro público, que tengan excelente noche, Dios los bendiga y pues vamos a echarle ganas, todos no les puedo decir de Feliz Navidad porque nos falta otra función más y en esa pues les deseamos todo de todo corazón y pues que se la pasen y pues ahorita vamos, tenemos una función más, 19 de diciembre y esperemos que lleguen puntual porque pues el local es pequeño hoy se nos fue mucha gente pero digo es lamentable, sí lo lamento pero pues dimos nuestras señales Gracias, pues ahí está amigos de Lucha Libre, entre nosotros continuamos con las entrevistas Gracias, pues ahí está amigos de Lucha Libre Gracias, pues ahí está amigos de Lucha Libre Gracias, pues ahí está amigos de Lucha Libre Gracias, pues ahí está amigos de Lucha Libre